Buen día, Fernando. La pequeña Yesenia va a ser despedida en horas de la mañana, entre las 10 y 11, aquí en el municipio de Guarnes, en el cementerio de Pentaguazú. Estoy con la tía materna, es decir, la hermana de la mamá de la niña Yesenia y también del niño de 8 años. Señora, usted nos decía que tiene un pedido especial para la Defensoría. ¿Cuál es ese pedido? Sí, yo tengo un pedido especial para la Defensoría porque este niño de 8 años, yo quiero un hogar para que me soliciten, por favor, porque para que él pueda estar ahí, o sea, que él puede estar atendido, ahí le van a atender porque yo no puedo atender porque a veces yo estoy mal, entonces cualquier cosa puede pasar. Entonces, por ese motivo yo quisiera más que todo a él un hogar. El niño de 8 años va a quedar con el papá. ¿Usted está desconfiando o no quiere? Yo le desconfío porque como no atendió bien y yo va a querer salir a vender. Entonces, el niño puede ir al Telenes, entonces por ese motivo yo digo más seguro es en el hogar. Entonces, en ese hogar va a estar bien atendido, a su hora va a comer, a su hora va a lavar dientes, le van a educar muy bien. Entonces, por eso yo quisiera que esté en el hogar. ¿No quiere usted que se repita lo que sucedió con Yesenia? No, no quiero eso. Yo también después voy a estar yendo a visitarlo como tía, entonces por eso yo pediría eso. ¿Estaban muy descuidados? Estaban muy descuidados. ¿Estaban encerrados? ¿Es cierto que no comían? Encerrados estaban ahí porque parecían animalitos, entonces como yo no podía entrar ni a cuál lado y el hombre tampoco no me quiso dar la llave, ni cómo hacerlo. Entonces, incluso yo decía, dámelo. Entonces, toda la manera él ha buscado para no hacerme acercar. Incluso me ha amenazado que si hay cualquiera cosa o denunciar algo, se va a matarse o no sé, algo así. Señora Almenda, pero si usted sabía, ¿por qué no le contó a las autoridades? Si usted sabía de que los encerraba, los dejaba sin comer o si usted avisó a las autoridades. Yo le he dicho, aquí tiene CDI, dice, entonces, CDI tiene, ellos asistían ahí, entonces siempre venían ellos aquí a verlos, las uaguas, porque traían víveres. Entonces yo le hablé con él, así está, y por qué no pueden meter, porque las uaguas están sufriendo. Entonces él me ha dicho, yo voy a hacer, porque yo nosotros... ¿Se dejaba ayudar entonces? Yo también voy a, tengo este, que se llama ese, defensoría, me ha dicho, ah, ya, entonces, por favor, yo esas cosas he hecho, entonces, ya se han perdido también. Incluso ido a su familiar a buscar, así está... ¿Y el niño cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está el niño de ocho años? ¿Usted conversó con él? Sí, está bien nomás ahorita. ¿No necesita psicólogos? Porque él vio la muerte de su hermanita. Sí, sí vio, y está tranquilo ahorita, no dice nada, porque por eso digo, de ahí mañana pasado, el niño ya va a decir dónde está mi hermanito, o qué ha pasado, y ahorita está tranquilo. Muchas gracias, señora Arminda. El cuerpo de la pequeña está siendo velada en el domicilio de la hermana materna, y como le decía Fernando, en horas de la mañana, entre las 10 y 11, va a ser despedida por sus familiares, por los vecinos, en un cementerio cercano a este barrio 26 de marzo. Bien, Joaquín, hay varias cosas que quedan, ¿no?, en el aire, y quisiera comenzar por la más importante, a ver. Esta tía, que es familiar más cercano para la niña y el niño, por parte de la madre, que la madre ha fallecido hace tiempo, no confía, por lo que podemos escuchar, en la crianza del padre, y está más bien pidiendo que las autoridades puedan proceder a darle la tutela al Estado, y de esa manera encontrar un hogar para este niño. Luego, también ella menciona que tenía asistencia familiar, porque al morir la mamá de cáncer hace algún tiempo atrás, se habría dado una inicial ayuda por parte de autoridades. Ahora, parece, parece que esto no ha ocurrido, porque si no, no hubiera existido este desenlace. Gracias. 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 Quedarse con la tutela definitiva del niño, pues tiene que cumplir ciertos requisitos que exige la Defensoría de la Niñez del municipio de Guarnes. Momentáneamente, el menor se encuentra con la tía. Si la tía es la que justamente dice que ya no puede tenerlo, que mejor lo lleven a un hogar, qué triste. Definitivamente, a veces, los niños están tan desprotegidos, y aquí es donde el Estado tiene que intervenir para protegerlos de verdad. Vamos a ver, y de verdad vamos a estar atentos, a ver cuál es el paradero, cuál será el paradero de este niño de 8 años. Porque hoy en tierra hay escenita que, repito, ya está descansando, pero queda su hermano, que debe tener un acompañamiento psicológico, además, porque no debe ser nada fácil pasar por lo que él ha pasado y continúa pasando.